Oye pues nuevamente estamos siendo la invitación para que vengan a visitar la Expo Anime Comic aquí en el Mercado Juárez Y pues yo no me canso de ver tantas y tantas cosas, pinturas, dibujos, monitos y llaveros y hay de todo, hay de todo Miren nomás, que bonito, que bonito, los invitamos para que vengan al Mercado Juárez, al tercer piso Donde está el Centro Social, ahí está la Expo Anime de Comic Y pues este, de este lado, ¿me permite o está ocupado? A ver, para que usted les explique más bien al público que es lo que está ofreciendo Claro que sí, nosotros somos un grupo llamado Organización Mexicana de Mangacas Unidos Nos dedicamos principalmente al arte japonés y a la enseñanza del manga Viene siendo un arte que es de Japón y surge justo después de la posguerra Cuando Japón se encontraba en la crisis terrible después de las bombas nucleares acontecidas en esos lugares Y entonces un grupo de artistas fue empezando poco a poco a crear esta técnica Que viene siendo una historieta muy parecida al cómic americano Ya existía el cómic americano en esa fecha, pero ellos realizan un toque más Porque ellos son el motor principal para que vayan saliendo poco a poco de ese problema psicológico Y les ayudó mucho emocionalmente, psicológicamente, crean este arte que le llaman ellos el manga Que viene siendo una traducción literal a cómic o historieta en español Y nosotros con todo el respeto y humildad nos dedicamos también a esto A la realización de este arte japonés Ahorita tenemos una muy breve exposición, son cuatro obras, somos cuatro artistas Con diferentes técnicas plásticas, colores de madera, tinta china, el digital, impresión digital Por aquel lado, ese que están viendo en ese momento viene siendo el de marcadores Son marcadores también con colores de madera Y así tenemos con acuarelas Así es, muy bien Haga usted la invitación a todo el público Para que pues venga a sobre todo, no nada más a ver, sino a participar comprando Comprando porque pues eso es su manera de trabajar, verdad Para seguir adelante con este arte Invítelos usted Claro que sí, pues están invitados todos Aprovechen ahorita, mañana todavía también vamos a estar aquí Este, a la expo anime, cómic y tecnología Con todos nuestros compañeros artistas Que aquí presentan su trabajo Y que estoy seguro le va a gustar más de una cosa Y que pueden llevar a casita como recuerdo O como una colección Pues muchas gracias mi querido Timmy Timmy Al Ándele Maestro de manga en la Casa de la Cultura La Pérgola en San Nicolás También los esperamos allá Gracias, seguimos adelante con el programa de ¿Quién es? Con José Lacio Lacio, que soy yo Y todo esto Todos los invitados a la Expo Comics